¡Qué rica pizza! Cuando mi hijo era chiquito, yo me creía que que coma bien por alguna razón era comer verdura. Y cuando no quería, le hacía esta pizza. Le decía que era pizza del increíble Hulk y yo me quedaba tranquila. Como sea, no se pierda en esta receta porque es hermosa y riquísima. Y no solo la masa verde, sino lo que le pongo arriba a la pizza. Vamos a empezar como empieza cualquier pizza. Vamos a mezclar la levadura, que en este caso son unos 25 gramos, con medio vasito de agua, una cucharada de azúcar y dos cucharadas de harina. Lo vamos a mezclar bien y mientras mezclo, les cuento una cosa. Que es que esta pizza en particular, yo ya les conté que la pizza usualmente la hago con fermentación lenta. Esto significa que la hago dos días antes, tres días antes y fermento la masa en la heladera y no la maso. Bueno, no sé, me encanta así la pizza a mí. Pero esta en particular la hago de esta manera. Luego les explico por qué. Esto se tapa, se deja reposar hasta que esponjes son unos 15-20 minutos. Harina, tenemos un kilo de harina. Vamos a ponerla en un bol, corona chicos, la cantidad de veces que me vieron hacer esto. Corona, sal alrededor, es una cucharada de sal, más o menos una cucharada grande, tres pequeñas. En el medio metemos la esponja y que le vamos a poner acá todo seguido. Un atado entero de espinaca, entero, 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 bien lavadita. La blanquean de la forma que quieran. Si quieren la pasan por agua hirviendo. Si quieren hacen como yo, que la pongo ahí medio mojada en una olla, dos minutos y enseguida se desmaya y me queda así. Si quieren la hacen al microondas, el tema es que se desmaye. Una vez que está, la van a triturar agregando agua hasta formar medio litro. Si, eso es todo lo que hacemos. Si quieren le poner un poquito de sal, no hace falta porque la masa ya va a tener medio litro de esta especie de jugo verde de agua y espinaca. Entonces a esto vamos a agregarle de a poco nuestra agua verde y vamos a meter la manopla y empezar a mezclar, a mezclar, a mezclar. Ya saben cómo es esto. Primero se mezcla con la mano. Paulina, te sacaste los anillos. Algo está cambiando en vos, creí que nunca ibas a cambiar, pero sí cambiaste. Acto seguido vamos a amasar. ¿Cuánto tiempo amasamos bocha? Porque saben que esta, como no estamos haciendo la fermentación lenta, necesita la mayor cantidad de amasado que se pueda. Che, ya que estoy haciendo esto y ustedes no están haciendo nada, se están rasgando la bola mirando un video de YouTube, ¿se pueden suscribir al canal? No, si tienen ganas saco recetas que están buenas y les agradecería que se suscriban al canal para que el algoritmo mueva un poco el video. Me ayudan un montón. Les mando un beso grande. A los que se suscriben, a los que no, no. También me pueden dejar un comentario. Entonces unos 15 minutos sacando brazo, amasando, bajando a la masa, dándole unos golpes con la mesa y dale, 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 hasta que quede lisita y bonita. Me faltó decir un chorro de aceite de oliva. Ahí le mandan a la masa un chorro de aceite de oliva. Ahí en el medio con la esponja, con todo, chorrazo de aceite de oliva. Miren lo que es esta masa hermosa verde. No me pregunten por qué esto, porque yo soy como una niña con estas cosas. Me gusta la masa de color verde. Vamos a hacer un bollito bien precioso. Vamos a ponerla en el bol, la tapamos y vamos a dejar hasta duplicar. ¿Sí? La dejamos reposar en un ambiente, ya les dije mil veces estas cosas, sin corrientes de aire, tapadita. Tampoco que esté cálido, no hace falta agregar calor, simplemente temperatura ambiente, resguardadita del viento y ya está. Una vez que duplicó, vamos a hacer lo siguiente. Desgasificamos la masa, o sea, con mucho cuidadito, la pasamos, la aplastamos y la vamos a dividir en diferentes bollos. De acá te salen unas cuatro pizzas grandes y te pueden salir hasta seis de tamaño más medianito. ¿Sí? Yo hago algunas más grandes, algunas más chicas, me da igual un poco a mí eso. Y las quiero ni finas ni gruesas, así que las voy a hacer así. Y vamos a agarrar cada pedacito y vamos a hacer un bollo como me ven. Miren bien cómo lo hago, se agarra, se pone, es que es tan difícil explicar esto con palabras, se va metiendo como por adentro, por el culete, así le va. ¿Por qué? Ay, ¿por qué esta metáfora? No, chicos, no me hagan explicar esto. Se va metiendo así y después la haces así, le das estas vueltitas y te queda un bollo precioso. ¿Qué hacemos con estos bollos? Los dejamos acá, descansando un rato, 15 minutos, 20 minutos. Una vez que pasó este tiempo, ya va a estar más dócil el bollo, va a estar cansado y va a decir, dale, vuelvo, apurate, ya está, ya está. Me pongo menos elástico. Fuente de horno, chorro de aceite y tiki, 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 le vamos dando así con la mano. También lo pueden hacer con harina, formando el cornichón. A mí me gusta así, con aceite, ir estirando con el aceite y ya está. Si ven que la masa está muy elástica, o sea que la estiran y vuelve demasiado, la dejan descansar. Cuando la masa se aburre, se pone dócil y la van a poder estirar. Les dije que la hacía así, sin fermentación lenta. ¿Por qué? Porque me da cosa, no tengo verificado esto, pero a mí me da cosa que como le meto espinaca a la masa, es como si yo la dejo dos días en la heladera, son dos días una espinaca ahí, viste, me da miedo que agarre gusto a culo, honestamente. Entonces, por eso la hago rapidita y no lenta. Si alguien la hizo lenta, me dice si agarró gusto a culo o no agarró gusto a culo. Pero yo por las dudas la hago así. Una vez que tenemos todas las pizzas formadas, vamos a dejarlas un segundo levado. Mientras nuestra pizza le va, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con la parte de arriba, con el topping. Una berenjena la corto en rodajas bien finitas. Sartén con un poco de aceite y simplemente la voy a dorar de ambos lados. Dorada de un lado, dorada del otro. Me pone nerviosa a mí este proceso porque la berenjena chupa mucho aceite, de repente no tiene más aceite. Sé que queda mal, pero con mucho aceite también. Bueno, en fin, háganlo como puedan. Berenjena dorada de un lado del otro, cortada finita. Gente, la salsa de tomate de la pizza. Lata de tomate. Tomate natural, no puré de tomate. Yo la trituro porque tengo hijos y no quieren pedacitos y no sé qué. Un poquito de ajo, así en crudo, un poquito de ajo, un chorrito de aceite de oliva, sal, listo. Esa es la salsa de la pizza. Está bien hacerla así, no es un atajo. Así se hace la salsa de la pizza. 42 veces te enseñé esto, Juan Carlos. Vamos a hornear las pizzas. Repaso técnico. El horno al máximo de lo que dé tu horno. Lo máximo, máximo, máximo que dé tu horno. Así tiene que hacerse la pizza. Recontra precalentado. Lo prendes por lo menos, por lo menos 15 minutos antes. El gas, Paulina. Y te va a salir mal la pizza y vas a tirar la guita del gas. Y la guita de una pizza que la hiciste a mano, tardaste un tiempo y te va a salir mal. Así que precalenta bien el horno. La pizza salsa por arriba, ¿sí? Una buena cantidad, a mí me gusta. Si querés menos, le pones menos. Y la ponemos primero un rato en la parte de abajo, en la bandeja de abajo del horno. Esto es para que haga pisito. Acordate la regla. ¿Querés que se dore por abajo, bandeja de abajo? ¿Querés que se dore por arriba, que se gratine, que se dore la parte de arriba de algo? Bandeja de arriba. Es así de sencillo. La parte de abajo la dejamos un rato hasta que la masa esté cocida, pero todavía blanquita. Imagínate la voz blanquita, ya sabés a qué me refiero. Cuando está cocida, la sacás y le vamos a poner el quesito. Mandamos de nuevo al horno. Cuando se derrite un poco nomás el queso, pi, 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 pi. Estiramos y por arriba la berenjena. Último golpe de horno, que son dos minutos nada más, por si la berenjena estaba fría para que quede calentita. Y cuando sale, tenemos dos opciones. Una que amo es con pesto. Sí, pero bocha de pesto acá arriba, arriba de la berenjena. Y la otra que me está encantando ahora es con menta. Menta por arriba. La menta con la berenjena queda espectacular. Con la pizza queda espectacular. Y ahí está. La cortamos. Mirá qué linda que está la masa. Mirá qué lindo el color, el sabor. Te cuento que no tiene un sabor así mega recontraespinacoso. No, es una pizza normal. Tiene un dejito apenas. Y es más divertido que es verde que lo que le da en el sabor. No tiene... No sé por qué se me ocurre otra palabra. Walter, hola. Parangón. Pongan, que escriban parangón, por favor, en los comentarios si llegaron hasta esta parte. ¡Qué rica pizza! Así que... No sé qué más decirte, amor. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ¿cómo andan? Che, ¿me quieren comentar en comentarios? ¿Cómo anda? Comenten en comentarios. Pongan así. Paulina, si llegaron hasta acá pongan. Paulina, te comento en comentarios. Ando, dos puntos, y ahí me cuentan algo de su vida. Cuéntenme cómo anda la mami. Esas cosas. Bueno, chau. Paulina, cosina, Paulina, cosina, Paulina, cosina.